Feliz lunes a todos. De parte del Departamento Alguacil de Condado de Stanislaus, aquí les tenemos un informe sobre la situación en el condado. Las buenas noticias de hoy es que no está lloviendo, pero tenemos mucha agua fluyendo hacia nosotros de las montañas. Anoche recibimos más o menos una pulgada y media de lluvia aquí en el valle. Esto está ocasionando inundaciones a causa de los desbordes en los arroyos del área oeste del condado. Los arroyos Orestimba, Ingram y del puerto son los principales. Tenemos una orden de evacuación en el pueblo de Cross Landing y algunas casas en el área rural por las afueras del este del pueblo. Les mostraremos una gráfica y el área estará marcada en rojo, así que si están en esta área, les pedimos que por favor evacúen lo más pronto posible porque esperamos que más agua entre en esta área. La parte oeste del pueblo de Cross Landing tenemos una advertencia de evacuación. Le pedimos a personas en esta área que se preparen para una evacuación y que tengan un plan en mente en caso de que la advertencia se convierta en una orden. Tenemos un refugio en Newman abierto y acabamos de abrir un segundo refugio en Modesto. Los refugios tienen bastante capacidad y están disponibles para cualquier persona. Tenemos otra advertencia de evacuación en Modesto en las trailas ubicadas por la calle 9 y la calle River. Les mostraremos una gráfica con el área marcada en amarillo. También le pedimos a personas en esta área que se preparen para una evacuación y que tengan un plan en mente en caso de que la advertencia se convierta en orden. Esperamos que los niveles de agua en el arroyo de Dry Creek y el río Tuolumne sigan subiendo a causa de la lluvia. Un consejo muy importante les pedimos que por favor sean inteligentes y no manejen alrededor de las barreras que hemos puesto para hacer cierres en las carreteras. No traten de manejar por áreas inundadas. Ya hemos tenido que usar grúas para sacar carros y rescatar a personas que están atrapadas en el agua. Esto ocasiona peligro para las personas que ocupan rescate y para los equipos de rescate. Las barreras son puestas para evitar este tipo de problemas. También por favor no traten de excavar cerca de los ríos y arroyos porque esto está ocasionando varias de las inundaciones que ya tenemos. Esas son ideas erróneas así que por favor no manipulen estas áreas. Como siempre pueden mantenerse informados por medio de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram bajo la cuenta de Stan Emergency. Gracias, que tengan un bonito sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!